ha regresado el arranca grasas favorito de los que friegan con el open mic de 5 a 7 y miguel de la cruz tiene la aclaración yo no sé ya cómo decirlo me he quedado sin palabras speechless me quedo sin voz hoy celebrando el día de mi independencia en eeuu están en cuatro de julio y mi primer día como norteamericano celebrando mi independencia quiero decirte lo siguiente suscríbete al canal suscribe suscríbete 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 porque porque un dominicano que viajó a nueva york de hecho de verdad en la época yo vivía allá fijo verano nueva york la mujer anda corticas y él no sabe nada de inglés pero íbamos en un carro pero tiene fe y él mira se quedó así una tipa y para para que un lady se enamoran raro por ejemplo como tecachis tecachis se enamora raro como que solo enamorarte a base de cuarto eso es un error porque cuando ya tú no te dando ya con que con que tú me impresiona si tú regalaste tanto como tú subes de nivel ya de ahí para allá que tiene este caso él está colaborando claro que sí hay mucha gente colaborando igual también él le ha metido un par de canciones están colaborando tú sabes que ahora con esto de tecachis y yailín pues siempre hay una noticia nueva la nueva es que bueno yailín se hizo una operación y en esta operación el que la visitó bueno pues es tecachis llegó con 50 con 500 mil dólares en regalos yo no entiendo como 200 en efectivo 200 mil en efectivo ¿Cuál es el eslogan? Tocachi te toca. Tecachis te toca bueno sí el el lo sentenciaron por tocarnos tecachis te toca que yo no sé el duey de dónde que sacan tantos cuartos de tigre porque aquí aduana como que no 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 se le tira esa gente o son de verdad son de mentira mi madre que son de Yo intenté transferir 15 mil pesos el otro día y me bloquean la tarjeta. Miguel vino a Estados Unidos y no pudo traer más de 10 mil dólares porque no lo tenía. Pero no pudo. Yo quiero hacer esta prueba. Alguien que me dé 10 mil dólares. 10 mil no voy a buscar uno, ¿no? Ajá, que yo voy a buscar uno. A ver, a ver. A ver qué pasa nada más. Una avenida. A ver qué pasa. Mario Puerto Kennedy. Antes de entrar al avión, dos policías me paran. O sea, usted anda con 10 mil dólares. Bueno, búsquenlo y denme en la mitad. No, no, en español me habló uno. Está relajando conmigo. Digo, no, mi hermano, usted sí que anda con 10 mil dólares. Revisa los bolsillos. ¿Y 10 mil dólares que van con un bolsillo? Mire, 500 dólares. Pero tenemos sospecha de que usted anda con 10 mil. De ellos que van a ir. Si quieren, busquen la maleta. Creo que falta 9 mil, 500. Y si hay 10 mil dólares, cojan la mitad para usted y me dan la mitad para usted. Hasta el perro decía, 10 mil. Sí, porque eso es aleatoriamente que te agarran. Un gancho, un gancho. Nos sorprendió de la visita de Tecachi Yailín que le llevó dinero y un reloj y una vaina. Cuando esos son, esos no son como uno está acostumbrado. Regalos de alguien que está averiado. La gente está esperando galletitas de soda, jamón de pavo. Está esperando jugo de pera. Leche condensada. Leche condensada. Jugo de pera. Jugo de pera. Jugo de pera. Todo es un regalo de una gente enferma. No, estoy loco por hacerme una variática para que aparezca un Tecachi. Para que te te dé un dinero. Porque yo entiendo el dinero en la operación, porque se ayude. Pero ¿y el reloj? ¿Para qué regalo el reloj? ¿Qué significa un reloj? Afronte a conroles. Pero yo entiendo que él le hubiera pagado la operación o lo que sea. Pero como que no entiendo el poner loco. Ella está abollada, loco. Yo no sé qué operación porque se dice. Yo me imagino a Jailin. Y le ponen loco hasta encima. Como si fue el contador. Se dedica a la mesa a ella. Jailin ya mandó el paquete. Tecachi, mira que me operé y no tengo cenaza. Aparecete aquí. ¿Tú te imaginas? Aparecete. Ella dijo doscientos mil, pero no dijo que era peso. Cuando Tecachi sacó lo cuarto, que lo puedo poniendo. Yo le dije, ay, Tecachi te gustó. Y dice, no, la cicatriz. El primero entró con un bizcocho. Y ella le dijo, no, olvídate del bizcocho. Dame los otros. Oye, entró con flores también. Yo sé que tú no, con flores. Tu eto cuarto y un Rolex. Y flores. ¿Con cuánto viaje en lleva tener que Jailin pagar ese dinero? ¿Viaje de qué? ¿Viaje de qué? ¿Cuánto es G4? ¿Cuánto es G4? ¿Cuánto es G4? ¿En cuánto? Hay que tener suerte. ¿Cuánto concierto? Pero entonces, yo entiendo, muchachones, que hay regalos que son para diferentes ocasiones. Para cada ocasión hay regalos. Porque ese no es regalo. Pero ya dijimos que una persona que esté recién operada, el regalo es galleta saladita, jugo de manzana, jugo de pera, gelatina, que no sé para qué. Una chancleta. No, porque si eso fuera tan necesario. Siempre al operador le llevo en chancleta. Y una pijama. Y una pijama al que se operó. Que yo creo que el jugo de pera de lata debe venderlo en la farmacia. Y una señora vecina del barrio que te va a rezar. Una oración. Siempre te llevan una para que te mejores. Para que te mejores, sí. Y que te ponen la mano en la parte que te... Que tú te mejoras simplemente para que ya no vuelvas. Te ponen la mano en la parte que te operaron. Yo estaba loco porque fuera cuando me hice la circuncisión. Y no llegaron. Nadie fue. No llegaron la vieja. Dice, doña, sube ahí, ven. Cuando se lleve, para yo sanarme. Si se va rápido, me sana de una vez. Hablemos de esos regalos dependiendo la ocasión y la persona también. Por ejemplo, eso se le regala a un recién operado. Pero ¿qué se le regala a un suegro, por ejemplo? Ay, ahora que viene a los padres. ¿En qué contexto? Cuando tú vas... No, cuando tú estás... No, dios los padres, no. No, de visita. Sabe que tú de visita y tienes que enfriarte. Yo considero que a los suegres y a las suegres se les regalan vicio. Sí. Tú averigua. Estoy de acuerdo. Tú averigua. ¿Averigua qué bebe? Pero hay un trabajo de antemano. ¿De investigación? De investigación. Pero tú estás clavando solo la hija. Tú no puedes averiguar esa parte. Lo mínimo que te sale. Lo mínimo que te sale es preguntarle a tu papá, ¿qué le gusta? Pero, Pío, una pregunta, una pregunta. Si tu suegra juega a bingo, ¿tú vas a jugar bingo con ella o tú le das cuarto para que compre cartoncito? ¿Tú la puedes sacar un domingo a la bingo? No, tú la llevas a la bingo. Tú la llevas. Tú la vas a buscar después. Tú le llevas como que hay sitios que tú puedes como pagar de antemano por otra persona. ¿Cómo que se lo sacó? Dice, mira, no, no. Como que es para que vaya. Dice, mira, también. Tiene, tiene para el juego que pago hay una vaina. Pero con los vicios tienes que tener cuidado porque puede ser. Dice, ah, ¿qué le gusta a tu papá o qué le gusta a tu mamá? Y un vicio que como es sostenible. Pero, di, ah, no, ¿qué le gusta a tu papá? Dice, no, es el Blue Level, pero él tiene cierros y entonces ya va. Tú llegas, literalmente tú llegas con una lápida. Así se va a poner el Blue si se debe ser el E-Word. Entonces eso. Dice, si él me hizo un problema. Dice, papi, está en terapia porque él no sale de un casino. Y tú llegando, se te cae un paquete de barajas. ¡Oh! Dice, no, oh. ¡Va a jugar! Eduardo, ¿y cuáles son regalos para ocasiones especiales? Bueno, depende. En los muertos, por ejemplo. Que a los muertos se les regalan, eh, eh, se les regalan estas cosas. Estas, ¿cómo se llaman estas? Que son las coronas. 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 Que yo tengo una experiencia de un fallecido. Que por confusión le llegaron unas flores de feliz nacimiento. ¡El diablo! Feliz criatura al sitio, tú sabes, del fallecido. Bueno, nada más había que ponerle a la menos uno y ya. Dice que mientras más malo es el muerto, mientras más malo es el muerto, tiene más corona. Mira, le dice ahí. Hay un chiste buenísimo de que tú te lo sabes. Dale, 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 vámoselo. De la mujer que le dice al marido de que la encontró llorando. Dice, ¿por qué tú lloras? Dice, mamá que murió y tú no estabas aquí. La tenemos una... ¿Cómo va a ser? Toma, ahí tienes esos 20 mil pesos. Compran una corona. Dice, pero mi amor, eso es demasiado bueno. Compran una corona. El otro lo compra de república. ¡Eso lo va a subir! ¡Eso lo va a subir! Querido Santiago Matías, cuando el programa de Borruga... ¡Sí! ¡Guasir! ¡Manta ese video debajo! ¡Eso es el corte clave! ¡Una muestra de mi trabajo! ¡Exacto! ¡Por ahí que van a bailar! ¿Tú crees que eso fue un corte? ¿Eso fue el currículo? ¡Eso fue el corte folio! ¡Eso fue el corte del currículo! Y tú en los comentarios... El mejor chiste que han hecho. Y cuando tú entras, al 2 de junio, en el fotogramo. Y se presenta el hijo del 6. ¡Felix Peña, hijo! Y gira de familia. Aquí hay un trabajo interno. Sí, sí, un coro. Mira, en caso de cortejo en estos tiempos, ¿qué se regala? En caso de que tú te... No como de que tú te enamorado. Porque ya sabemos, Miquel, que se regalan iPhone 14 Pro Max. Sí, sí. Pero eso es cuando tienen un peine de 30. ¿Tú sabes que yo hubiese deseado, por ejemplo, era mi primer viaje a Estados Unidos. Me hubiese gustado como que alguien me diga, Toma mi tarjeta. ¿Cómo así? ¿La del metro? No, hasta la del metro yo cogía. ¡Ey! Hasta la del metro, porque son 2 dólares con 75 que tú pagas esa vaina. ¿Te dolió eso? ¡Oh! Pero cada vez que yo me equivocaba, que me mostraba que el que no era, que había que dar la vuelta, eran 150 pesos menos que yo tenía. No, pero alguien que me diera tu tarjeta. Me dijera, mira, toma. Lo que te compro es lo que tú quieras. Lo trajo, no te lo cobro. ¿Hay regalos para la gente que va por primera vez? Sí, no, eso tiene que salir. Sí, antes, antes... ¿Hay regalos? A Estados Unidos y todo el mundo te daba 20 horas, 5 horas. Bueno. Ahora no, ahora tú vas y tienes que dar a los que están allá. Es que la gente no está llevando aquí. No estás llevando aquí. Ya la vuelta no es Nueva York. Está inhalando ya. Tienen teletrabajo y ahí está coseando. Allá me dice un... Hablando de la vuelta, él me dice un tipo de que... Tú todavía tienes contacto con Telemicro, digo. El diablo. ¿Por qué? Para que me consiga trabajo. Tú eres camarógrafo. El diablo. No, yo soy chofer. Yo no sabía que esta vaina quiere otro. Yo vine por la Vuelta de México. El diablo. Digo, papá, ¿y por qué te quieres? Dice, yo era chofer de Homero, el discón, del palacio. Sí. Yo estaba de ahí a ahí con la Vina de él. Yo no sé qué vaina. Yo no sabía. El diablo, el diablo. El diablo, el diablo. Loco, loco, loco. Digo, loco, ¿por qué me hiciste conseguir una visa hasta para Rusia, dándole el palacio? Sí, hombre, sí, debo 7 mil dólares. El diablo. Ay, Dios. Ay, Dios. Dios, Señor. Vamos hablando con la gente en este momento. Regalos de ocasión. Open mic. Hello. Cáceres, Fivertunin. La paciencia persevera. Oye, a la que están recién paridas y a los que están enfermos, que están operados, siempre les regalan una Marta Lovenbrau con leche condensada. Sí, sí. Sí, verdad. Una Marta Lovenbrau. Y si usted tiene dengue, es Hugo Vallada con ají morrón. Ají morrón. Y sopa de pecho de paloma te lo subo por la gente. Sopa de pecho de paloma. A mí me dio dengue y tuvimos que buscar la paloma, entonces no aparecían para hacer una sopa de pecho de paloma. Ahí está, papi, con una mochila vacía en el monumento. Esperando que viniera una paloma. Y tirando maíz. La primera paloma secuestrada. Así de que, shh. Ya tú sabes. Estamos volviendo a tu familia. Y en el caso de los recién nacidos. Yo lo voy a hacer un ciclo mejor, loco. En el caso de los recién nacidos. Hay varios regalos para los recién nacidos. Por ejemplo, les regalan los recién nacidos las famosas, las cadenitas que son unos... ¿Los sabaches? Los sabaches. Los bañitos que eran de colores antes. Sí, loco. Pero ya los recién nacidos tienen una lista. A Benjamín. Es como el... Sí, una lista. Es como el que se va a casar. Que esa fue la lista de nacimiento del niño que tú pones todo lo que... Pero ya los sabaches no se regalan. Ya ni se venden en la farmacia. A mi hijo yo pedí que les regalaran exclusivamente... Que era una manita negra. Un puñito negro cerrado para el medio. Que era para que no le hicieran mal de ojo ni nada de eso. El que se sale con una mancha aquí en la barriga. De ahí por la barriga. De ahí por la barriga a la mujer mía. Para que le sale bien. No funcionó. No funcionó. Los sabaches. Regalos. Con dólares. Diablo. Los sabaches. Con dinero. Con dinero. Para que lo intelectual. No, para que cuando llegue el del mal de ojo... Dos recién casados te iba a decir. Ah, los recién casados también. Que le damos regalos. Ah, te ponemos la lista. Vamos a visitarlos. Ese regalo tú puedes darle un regalo. No, no lo visitar. No llamarlo. No llamarlo. No escribís nada. Y es bueno que salga de tu corazón. No es que te diga una lista de que tú tienes que ir a un sitio. Tú pretendes... Mira, el mejor regalo, de verdad, que quiere un recién casado que es... Que nadie le toque la puerta. Dinero. Gracias por decir. Dinero. No le demanás. Dinero. No, es que no. Ellos tienen la lista porque... Ellos saben lo que quieren. Y la lista es pa' ti. Como el que regala. Porque la lista es pa' ti. Pa' que te hagan el sentimiento de que tú le regalaste a alguien una maldita de cuarto. Porque también saben que tú eres tacaño. Y si te dejan dar dinero nada más, tú vas a dar 500 pesos. Pa' a poco. Porque tú eres un ruido de mierda. Pero depende de quien sea. Porque mi tía se casó después de viajar, como con 65 años, se casó. Y la lista de boda de ella era en GBC. Estamos viendo el promo. Estamos viendo el promo. Estamos viendo el promo. Estamos viendo el promo. Mándale eso a ellos. Mándalo el cordón. Mándalo. Otro regalo para la ocasión también es cuando las niñas cumplen años. O cuando pasan de curso los muchachos. Ay, sí, sí. Cuando pasan de curso. Y para la profesora también, que le daban regalos antes. Ay, qué bueno que tú me digas a los profesores. Tú no sabes que yo agarro. ¿Tú le has regalado jabón a la profesora? Espérate, yo agarro a Benjamín. Curse su primer año escolar. Su primer año escolar de toda la vida. Claro, tú tienes que brillar. Y yo no me acuerdo que a los profesores se les regala. En la mañana voy a llevar al niño el último día. Y me dice la mujer, me dice, acuérdate que hay que llevar los regalos de toda la profesora. Y yo, qué regalo el diablo. Qué regalo el diablo. Y veo que se aparece una madre con una bandeja. Llena y la profesora la abrazo. Y cargo al niño. Y yo dije, oh, pues es así. Ah, pues con duro. A mí. Chequea, dos taquillas. Tengo cuatro horas. Son las ocho de la mañana. Tengo que poner en la mañana entera a ver qué le voy a regalar. A mi hermano, agarro yo. Compro una tacita con chocolate. Y digo, está muy simple. No, no, está muy simple. Se ve que hubo esfuerzo. Se ve que hubo esfuerzo. Se ve que hubo un último minuto. Un peluchito. No, es un ching. No, eso es un valentín. Agarré un sobre y le escribí, gracias por un moño y colar, dos mil pesos. Este es el regalo. ¿Cómo ganó Roma? Está en el campamento y todavía lo carga. Está en el campamento que salió del curso ya. Es mi niño, el Jamin. Y yo, eso es el día. Ella tiene una mochila con el Jamin como un cancuro delante. Ella tiene el Jamin ahí amarrado. El Jamin el favorito pasó con A y ni iba. Es más, en los cumpleaños de ahora o bautizos, la gente tiene un canasto para los regalos y una cajita para los sobres. Y prefieren más hablarle más importancia. Ten cuarto. Y para un recién graduado de la universidad. Ten cuarto también, dinero. Todo el mundo quiere decir dinero. Dinero, dinero. Bueno, fue un logro, pero para ti, no para mí. ¿Cuál fue el duey? El regalo más exótico raro que te han pedido tus hijos. Bueno, mis hijos no, pero voy a mi niñez. Mi mamá del campo. Yo estudiaba en la escuela Perú cuando era de madera. Una escuela que tenía teniente Amado García Guerrero. Que estaba en ruina, la escuela Perú. La escuela Perú cuando no tenía ni Lima. Era de madera, sí, era de madera. Y el día del profesor, mi mamá trajo del campo una gallina cocora. ¿Cómo fue? El día del profesor. Sí, para profesores. El día de los profesores. Yo andaba en una funda con mi gallina, metándole la cabeza. No. Oye, va a tener profesores. Para la profesora. Ay, mi niño, gracias. Ya sé, falta un pollo. Porque los profesores te quieren sentir mal. Digo, bien, tú como un niño pobre. Yo creo que de los regalos más extraños tienen que ser de los que reciben los doctores que atienden los pacientes. ¿Cómo así? ¿Cuándo lo sanan? Cuando lo sanan. Sí, porque después si se mueren, no creo que lo ganen nada. De allá para acá viene, porque depende también de clase social, de lo que tengan como recurso, porque a veces lo que buscan la manera de dejar el cuarto. Pero a veces como que, mire, don, gracias, me ayudó. ¿Cuánto? Esto es lo que yo tengo. Esto es una matada de cocate. Llevan a fundar de cocate. Hubo una doctora amiga mía, le llevaron dos pollos en una funda. Dos pollos. Dos pollos en una funda. Oh, está bien. Y yo dije, esto atenta contra la salud de la gente en la clínica. Pero muchas gracias por la serie. Está bien. Dije, dos pollos por un quiste, ¿está bien? Un intercambio, un buen intercambio. Un buen negocio. Yo le traje un quiste. Un regalo extrañísimo. Y yo dije, mira, mi mamá es un cosido de chivo, una vaina. Y a ti no te han dado regalos raros en show. A mí una vez en un show me llevaron un sancocho. ¿Ah, yo me acuerdo? En un show en Santiago. Yo hice un show en Santiago. Y la persona, no sé, fue que me vio cara de hambre. O no, yo dije una story que no había comido. Íbamos camino, no habíamos comido. Y una de las gente que fue al show le dio tiempo. Porque en Santiago los sancochos salen debajo de la tierra, ¿no sabes? En Santiago y en Santiago hay un sobrecito de sancocho en Santiago, seguro. Y me llevó un sancocho. Un sancocho, pero bueno, de verdad. Sí, sí. En el próximo show entonces le devolví la paila. La cantina. Porque me lo llevé para la capital. Y volví a su otro show y le llevé su paila. Están y yo, ¿ustedes no lo ponen para con un regalo como fuera de fecha, fuera de nada? ¿De qué? Aldo, le traje eso a usted y tú, pero ¿y por qué? Yo no cumplo años. ¿Cuáles son tus intenciones verdaderas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué tú me estás regalando? Te debo a partir de ahora. Porque el profesor a final de año hay que dan un regalo. Pero si tú le llegas con un wiki a un profesor a la mitad de año, algo se lo está diciendo. Depende de quién, es que no depende, no es por fuera de tiempo, es que depende de quién te lo da. Porque si es alguien que no te toca regalo, o sea, por ejemplo, si tú eres profesor y te llega un chamaquito con un regalo fuera de fecha, tú sabes que tienes intención. Claro. Si tú le traes una vaina a Starling o yo te traigo una vaina a ti en cualquier momento, somos panos. Y que pasé por la Duarte, Miguel, y yo te pongo los chéreos y uno a ti te lo traje. Somos panas. Y que mira, le tomé el maquilote y toma. Eso es diferente. No, yo lo que pregunto a Blas, ¿sabes una mudanza tiene? ¿Quién quiere que yo la ayude la semana que viene? Hay algo, viene algo después. Y tú dices que, tú estás como raro. Este lo voy a pagar yo en algún momento. Me puede salir caro. ¿No te han llevado nunca un regalo así? Sí, sí, en los shows siempre aparece gente. Yo, por ejemplo, estaba, cuando estaba en Baní, Disco Sur 84. ¿Es el año o el nombre? Bueno, parece que fue en el 84, pero ya no existe esa discoteca. Ahí me llevaron un paquete de dulce de leche, digamos, con... ¿Rapadura, como le dicen? ¿De quién? De la María. Se llamaban ese. ¿De María la leche? ¿De la rapadura de qué? La rapadura de... Me llevaron ese paquete de dulce. Pero una vaina de dulce... Buenísimo. La diabetes. Todavía mi mujer está comiendo de su dulce. Todavía está enfermo después de su dulce. Otra vez en Boston un tigre me dice, ¿por qué termina el show? Un adicotero. Tengo que hablar contigo. Ay, mi madre. No, no, callejón. ¿Qué quiere hablar conmigo? ¿Qué es lo que te gusta? Tú te pones guapo, yo te doy un regalo. Yo, tipo gay. Me lo va a querer acotar después. Digo, ¿qué tú me tienes regalos? No, ese fósil. Todavía lo tengo. ¿Qué? Un reloj. Un reloj fósil. Un reloj fósil. Sí, porque en esa época... No hay roles como Jailín. Hay el fósil, claro. O sea, que tengo que ser de cachito. ¿De esa época? Tú eres Jailín de ese tipo. Tú eres Jailín. Todavía lo tengo. Bien. Ni que te tengo un fósil y tú un reloj. Un boquito en álvar. Cuando eso, al Dway tenía muño para que se lo jalen. Sí, sí. ¿Tú tenías muño al Dway en un tiempo? Claro. Yo tenía el pelo así. Yo tenía el pelo así, con trens y vainas, que no se usaban en esa época. Un día Jochi Santos, por ejemplo, tú ves esa puca. Jochi Santos, Telecentro, me dijo... ¿Qué es eso y qué puca tú? Oye, oye. Digo, Jochi, yo tengo puca desde cuando yo tenía 17 años. El teatro popular, que se hacía en la época, te ponía a usar chancleticas... No, no, no. Mi madre le decían que la venían en los mercados. Y nosotros la pintábamos y los pantalones allí. Le damos color y nos dejamos el pelo crecer. Porque éramos... No trabajaban. Eran guagua, guagua. No trabajaban. Que hacíamos un teatro de corte, como la filantrópica, la filantrópica, de la trinitaria. De corte de denuncia social. Y en esa época venían acá al país, los suramericanos instalaban en el mercado de la pulga. Estaba aquí en el malecón, frente al obelisco del fray Antonio Montesinos. Y vendían puca. Y todo lo que hacíamos teatro andábamos con puca. Desde entonces yo... Dos años después viajó chichando con eso y lleno. Hasta ahí arriba. No, porque una manga de puca tiene. A tranquila, tío. Sí, hasta ahí. Digo, hojien, tú así. Tiene a puca y a caro. No, no habla mucho a mierda. Un fuerte aplauso para Alduay. Y que lo fue Mike. Suscríbanse y comenten en este video esas cosas, esas situaciones que usted... ¿Puedo decirlo? Sí, sí, claro. Yo también que tengo. Tengo unas redes pescadas en el... No, dale. Alduay Humor en Instagram, Alduay Humor en YouTube y Rafael Alduay y Alduay Humor en Facebook. Ahí está. Busquen Alduay y todo su contenido y comenten en este canal de YouTube cuáles son esas cosas, esos regalos de ocasión en el Open Mic. Mamás al regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!